Hombre, la moda a mí me ha gustado y la he vivido desde muy pequeña. Y significa mi madre, ver a mi madre era moda. Y mi padre también, yo no me daba cuenta, pero ahora visto con el tiempo, digo, si eran unos fashion victim, siempre estaban comprándose lo último que salía, iban ideales. Entonces, la moda la he vivido con tanta naturalidad que no sé, me parece lo lógico, lo lógico. Todo, un poquito de todo. Piensa que yo me he visto todos los desfiles de alta costura en París, Dior, Armani, los desfiles de Galeano eran espectaculares para Dior, Jean-Paul Gaultier que también hacía costura. Todos, o sea, me he visto absoluta, Valentino. Entonces, claro, cuando has visto tantas maravillas estás un poco de vuelta. Y luego me encanta la moda italiana, los Dolce, todos estos me parecen fantásticos. No, no, pues con no hablar, si no te apetece. Pero vamos, yo no tengo así enemigos íntimos muy grandes, no. Siempre hablas, es ideal. Mira, los desfiles lo mejor es que te encuentras con mucha gente conocida, otras que no conoces pero te haces amiga porque comentas, ¿te gusta eso? Pues no, pues lo otro. Entonces, yo he conocido gente increíble en desfiles, en París sobre todo, y hasta he ligado, tuve uno de los grandes amores de mi vida, que lo conocí en un desfile. Bueno, era francés, surgió mucho amor, maravilloso. Pero era tan guapo, tan espectacular que creí que era gay. Y mi sobrina que estaba conmigo me dijo, digo, yo creo que no, y qué va, de gay tenía nada, pero nada. Bueno, él era un hombre muy importante en el mundo de la moda. Y no vamos a hablar porque van a sacar el rollo. No te lo puedes decir. Un look con el que tú te encuentres o cada mujer se encuentre bien, se encuentre a gusto, se vea fantástica, potenciada. Si me preguntas cuál es mi color favorito y con lo que siempre me veo bien, el negro. Siempre. El negro, en verano, es maravilloso estando morena. En invierno es un color muy elegante. Yo no soy muy de colorines, no soy. Estos días me he puesto algo para los desfiles, así. Pero soy de colores sobrios y de ponerle luego complementos. Complementos, joyas, broches, los broches me encantan.